En otra citación veremos el tema y usted si no va a juzgar, si es o no una jugosa jubilación, ya lo juzgará usted más adelante, por supuesto si estamos al tanto de cómo va el Ministerio Público y nosotros volvimos a poner otra denuncia porque si vemos y tenemos claro el descanso en la forma como se dio esa jubilación, jubilación de mentiritas porque amagó que se jubilara pero a los días siguientes siguió trabajando en la municipalidad, es decir, nunca se jubiló y eso a nuestro criterio es fraude de ley, estamos al tanto de lo que hace el Ministerio Público y seguiremos dando la batalla legal para que se terminen esos privilegios, pero bueno, esa será otra ocasión que trataremos el tema con otras autoridades que fueron quienes les hicieron el favor al ingeniero de permitirle esa jubilación que usted juzgará si es jugosa. Pero bueno, tiene razón, ingeniero, también si nos puede contar, porque entiendo que usted estuvo metido en esto antes de hablar del agua o por el tema de la iniciativa del motagua, cómo va el colector que va a ayudar a que no toda la descarga de agua llegue al relleno y se lleve el plástico, sino que bordee un poco por debajo del cementerio. ¿Va avanzando ese colector? ¿En qué irá? El colector resultó la municipalidad, el Ministerio de Comunicaciones, FSS, FSS, que me cuando ellos modificaron el diseño, cuando se hizo la licencia técnica para comenzar a licitar, creo que nos encontramos en el relleno, si usted recuerda bien, porque usted estuvo ahí cuando se vive el tema, ahí el colector tenía dos partes, una parte en túnel y una parte en canal, la empresa solicitó al FSS el cambio de diseño y todo quedará en la propuesta de la empresa, quedó en túnel completo. Señor Maru, el principio de diseño no ha sido aprobado, el FSS mantuvo a el Paua una propuesta de diseño, hasta donde tengo entendido, la pendiente que están proponiendo es una pendiente muy grande para el volumen de agua que se le dio, el Paua está pendiente, está pidiendo que la pendiente no sea, se nos llama el 2.5, que sea el .5, para que cuando salga el agua no, no entre, no entre con una energía cinética demasiado fuerte, y en su momento pueda apurar el, en su momento, el tazón del cementerio de la de Vena, entonces, ahí llega al final, digamos, como esto se está estirando más o menos, si nos llaman 600 metros de la salida actual, o casi un kilómetro de salida actual, hacia el norte, ya llega al talón del cementerio de la de Vena, entonces, ¿no es el cementerio general? cementerio de la de Vena, la de Vena, o sea, ¿pero pasa debajo del general? si, pasa debajo del general, pero desinvoca al río de la Alpaca, al río de la Barranca, y el río de la Barranca, en el otro talón, en el otro lado, está el cementerio de la de Vena, pensé que ya está ahí hasta adelante, entonces, ahí sale, entonces el Paua está pidiendo que se modifique la pendiente para que no salga demasiado inclinado y que es un momento que debe de algún nivel de socavamiento. Un proyecto que creo que se montó en 190 millones de quetzales fue el original, la idea es justamente sacar una buena cantidad de agua un poquito más adelante, un kilómetro más adelante de donde está el vertedero de basura para evitar el arrastre de todo el plástico que termina en el Motagua. Correcto. Entonces, ese es el objetivo del colector. Esperaríamos que con eso, pues, el aporte que ha hecho, que ya no hay, porque hay una borra, ya hay un arrastre de la ciudad de Vena, y eso ya en su momento salvará el reino sanitario desde el contaminante hacia esa salida. Es una cantidad de agua tremenda y la que pega y arrastra. Todavía cae el problema del agua que viene de la verbena, pero es menor. Es menor. Es un colector adicional que se estaba planteando tras el Consejo de Desarrollo que se hiciera ese colector de la verbena. El tamaño de inversión, 190 millones de quetzales, creo que los Consejos de Desarrollo en Guatemala llegan a 20, 25, creo que es lo que le da al año. Sí, este, no, pero en este caso, el de la verbena de las pequeñas. Pero el de 199 está de fecha. Sí, por eso que si nos vamos por Consejos de Desarrollo no llegamos, pero ahí, desde hace varios años, dos o tres años, ya está ese proyecto y hoy está, digamos, detenido por un tema pendiente de diseño. Vamos a traer a los teléfonos para que nos expliquen qué es lo que está pasando. Ese es un proyecto que ayuda a esta iniciativa del Montagua, es fundamental, que se termine. Ahí están los fondos, ya no sé si ya lo anticipo. Veréis, que va el tema, pero ya había una buena parte de dinero puesto para la ciudad y específicamente para reducir la cantidad de plástico que está mandando la Municipalidad de Guatemala, en el vertedero de la Zona 3, hacia las playas de Honduras. Entonces, pero bueno, haremos otra reunión la siguiente semana, regresar de Semana Santa para ver ese tema. Hoy lo que nosotros queremos hablar es en qué va el tema del agua. Hay algo distinto, porque entiendo yo que la Municipalidad, y aquí vino varias veces, varias personas a hablarnos de un master plan de agua de la Municipalidad de Guatemala, que constantemente descubrimos que eran mentiras transmestidas. Entonces, ¿sigue este master plan o qué hay de nuevo en temas de agua o de planes de agua para la ciudad para los próximos cuatro años? Pues mire, muchas gracias por invitarme a plantearle y a contarle en qué vamos. Decirle que actualmente la capacidad productiva de Paua en invierno es de 4.000, llegamos en su punto, va más alto en noviembre, 4.250 litros por segundo, y hoy amanecimos con 3.680 litros por segundo. Nos está, y realmente eso es insuficiente para la cantidad de agua que se necesita. Para la cantidad de habitantes que hay en la ciudad, la cantidad de, y la cantidad de vecinos de Chinautla, de Mismo, de Villanueva, que le aceleran agua, necesitaríamos 7.000 litros por segundo. Y ahorita estamos, usted, los datos que le estoy dando de 4.250 o de 3.680 hoy, es insuficiente para los 7.000 litros por segundo para dar de manera continua. Hay un déficit y nosotros, pues ahorita, 3.000 litros por segundo. Y entonces lo que estamos ahorita, diputado, en este año, la meta es ver cómo a través de los recursos propios de Mpaua y a través de echar a andar ciertas acciones de recuperación de pozos, de renovación de pozos, de mejora en las plantas de tratamiento, estamos viendo, creemos que durante este año podemos levantar en 1.000 litros por segundo. Entonces estaríamos llegando en invierno, Dios quiera, a 5.000 metros, o sea, la meta es llegar a final de año a 5.000 metros por segundo, es lo que estamos haciendo actualmente ya en el mercado. ¿Y para que usted se encuentran vecino, la planta más grande de agua, la fuente más grande de agua, en el ciudadano, 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 ¿qué es 600 litros por segundo? 1.500, 1.500 litros por segundo, hoy está alto. ¿Y en el mañana está 200 litros? No, 1.800, 1.800 litros por segundo. Ha caído 600 litros por segundo en este verano, y en noviembre estábamos a 1.000, casi 1.450 y ahorita estamos a 830. Bueno, 1.500 litros por segundo en invierno, que baja casi la mitad para esta parte del verano, eso pues es una cantidad de agua. La siguiente planta de agua, creo que de la Santa Luisa. Santa Luisa está produciendo hoy en la mañana, no, 175 estaba produciendo hoy en la mañana, ha caído, digamos, el aporte de los ríos, la Manguita, la Piedrona, está abajo, se ven afectados, digamos, todo ensayo superficial, lo mismo en el caso del Cambray, el Cambray, el Santa Luisa, su producción más grande, 120, 220, 220, 220 es lo que hemos llegado, y estamos viendo cómo logramos, con algunas modificaciones que queremos hacer, ver cómo logramos, la capacidad de la planta es arriba de 350, y pues la meta es ver cómo le llegamos con más agua para poder producir las, en ese sentido, pero a 220 ha sido lo normal. 220 es lo que produce, ya está en 180. El Cambray hoy estaba produciendo 45, está bastante baja. ¿Ya empezamos a bombear ahora? Estamos bombeando 8 horas al día, 8 horas de las 24. Ahorita estamos viendo una planta de tratamiento en la entrada de Incapié para ver si mejoramos el tiempo de rebombeo y ver si logramos levantar, la meta es levantar unos 70, 70, 80 litros por segundo. Miquel, las ilusiones estaba produciendo 180, hoy está produciendo 214. Hicimos unas modificaciones en el equipo de rebombeo, logramos instalar un nuevo equipo de rebombeo en la estación 1, y ahorita logramos subir a 214. Lamentablemente esa planta no da para más, o sea, lo más que puede dar es unos 250 litros por segundo. ¿No más para limpiar o para cambiar? No, no, es 200, no, es por el procesamiento de la planta de potabilización, que es las ilusiones. El rebombeo puede dar más. ¿Y eso tiene capacidad de limpiar más? Sí, dependiendo mucho de la turbiedad que tenga el agua. Entonces, si fuera, digamos, si fuera poca turbiedad, puede limpiar bastante más. Pero, planta de agua cada vez más sucia, es importante hablar del agua, agua cada vez más sucia, que es más difícil de limpiar. En plantas que estaban pensadas para ampliar cierta cantidad de agua, limpia, o regularmente limpia. Pues, no la suciedad que lo llevan las plantas. Pero, digamos que en las ilusiones no se puede ampliar los filtros. Es lo que estamos haciendo ahorita. Acabalmente hay un filtro que se está, hay dos filtros que se están trabajando, pero ahorita estamos trabajando uno. No, no, pero yo voy a ver las ilusiones, o lo de COI, no hay espacio para hacer más filtros. Lo de COI tiene su rilito que limpia, pero a la par hay casi un cambio de bufón. No se puede alargar, sobre todo para invierno, poder limpiar más. Lo de COI, si se puede ampliar, la idea es hacer lo que Dios quiera, pues en su momento, tal vez hablamos de eso, que es el famoso proyecto del noroccidente, noroccidental medio, que es el que podría traer más agua a lo de COI. Lo de COI puede ampliarse y si la idea es hacer una planta espejo, si hay espacio, si hay espacio, en el caso de COI. En las ilusiones no, el tema de las ilusiones es el aporte de los ríos. Lo que estamos auscultando ahorita la posibilidad de ver cómo el río Teosinte y el río Bijaue, y podemos todavía sacar un poco ahorita, hemos estado con el... Hay un túnel, creo que está más... Un trasvase, un trasvase. Ya se está metiendo. Ya, hay un trasvase y estuvimos ahí hace un mes con la ingeniería de resinos, y hay un trasvase, estamos jalando todo el trasvase del Teosinte al Bijaue, y del Bijaue hacia el río Canalitos. Entonces, ahorita estamos sacándole todo el agua que podemos a ese sector. En esa fase estamos. ¿Pero hay más espacio para poder... No, espacio sí hay, agua es lo que no hay. Entonces, estamos en invierno. Ah, no, en invierno sí, y la idea es que nos ayude, porque la idea es que en invierno, por la turbiedad que hay, la planta de salida sale mucho de circulación. O sea, de repente tiene mucha, mucha, mucha turbiedad, y tenemos que sacar el agua para limpiarla. Entonces... ¿Un estanque allá abajo de Juvia? Ya, ya hicimos, ahorita acabo de terminar una... ¿El desasolvamiento no? Lo acabo de terminar ahorita, aprovechamos el verano para desasolvarlo. Ahorita sí hay un buen estanque antes de la planta, antes de la planta a la de la planta. Si se va para atrás, si hay un estanque, ¿Queremos hacerlo? No, digo, como el que tienen... Sí. La idea es que está bien en Santa Luisa, ¿cómo se viene donde viene Santa Luisa? Es si o si, es si o si, es si o si, no a ese nivel, pues, pero esa que quita la turbiedad, el agua, cuando se dueve mucho, pues va a caer así. Sí, la idea es... La idea es esa, diputado. Esa es la misma. Sí, bastante. Bueno, pero no entiendo si usted va a ganar los mil litros por segundo, para comprar agua, así como allá va. No, primero, le estaba diciendo, estamos ahorita, ya logramos ahorita, usted está enterado de que estamos trabajando cuatro pozos con consejo de desarrollo, de la provincia Feliz, a la MEDA 3. Eso. Bueno, de ahí viene un tema de pozos que... ¿Cuánto tira en el mejor pozo que tiene? Depende. ¿Mejor? ¿20 litros por segundo? No, digamos, en el caso del ojo de agua, puede tirar hasta 80, 50 litros por segundo. ¿Cada pozo? Cada pozo, en el ojo de agua, depende de dónde está el acuífero. Entonces, en este caso, ahorita, la idea es, hay cuatro pozos con consejo de desarrollo que se están trabajando. Uno es a la MEDA 3, otro es Estancia Feliz, otro es Lomas del Norte, y el otro es El Limón. La idea es que entre estos cuatro pozos logremos alrededor de 100 litros por segundo adicional. En eso, ahorita, la semana... Bueno, pero, perdón, cuando sea de pozos, no se pierden mil litros por segundo, es el reto, pero es difícil que en la ciudad un pozo le dé 25 litros por segundo. Depende de la profundidad. Ahorita, por ejemplo, en la zona 6, si continúo, digamos, en la zona 6, se está perforando un pozo, se llama Juntos Totales 3, ya el aforo está dando casi 30 litros por segundo, y entonces, entre 30 y 25, entonces, es un buen pozo para nosotros. Entonces, ahorita, con esa, y vamos a reperforar otro pozo, que es el 410, que esperamos que nos dé, que está abatido actualmente, y la idea es levantar ese pozo. Eso, en el caso de, ¿cómo se llama de, adicionalmente, está el tanto de este pozo, que es el otro pozo, la Plaza Atlántida, el pozo de la Plaza Atlántida, ya está aforado, ya está, ya tiene, su bomba, su motor, su tanque de removerse. ¿Ya le presta el agua? No, todavía no. Esta semana, Dios quiera, se termina la instalación de los filtros, para quitarle hierro y manganeso, pozo, y Dios quiera, que, si hacemos, si los resultados nos dan lo correcto, pues, esperaría que, en esta semana, o la semana después de la Semana Santa, estemos echando a andar el pozo de la Paz Atlántida. Bueno, vosotros quiero contar, antes de hablar de ese pozo de la Paz, porque son de las mentiras de la municipalidad, pero, usted está hablando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pozos, son los que quieren echar a andar. ¿Eso no está en cuestión? ¿Eso no está en cuestión? No, vamos a ir, o sea, si quieren seguir, ya echamos a andar el pozo de la Paz, que ya estaba parado, empezaba ya lo, ya está funcional, eh, está en el kilómetro 13, capital al Atlántico, ah, ya echamos a andar, el pozo de la Paz está del lado, bajando, izquierdo, bajando, derecho, bajando, derecho, los ríos, los ríos, kilómetro 12, kilómetro 13, kilómetro 13, a la vía de alta, porque el que está del lado izquierdo, se lo fui a ver un día, y dicen que si es un buen pozo, es como de 30, es la chorrera, la chorrera, sí, ese también está, ese es parte de, pero se está tirando agua, sí, se está tirando agua, igual en la Oro de la Cruz, también ya está funcionando, vamos, uno, dos, tres, cuatro, ocho pozos, va, está ahorita, ya echamos a andar el pozo Santo Domingo, que estaba parado, está aquí a la par de, el pozo Santo Domingo, echamos a andar también, el pozo, el pozo, el arco 2, que estaba parado, arco 2, nosotros estamos en liberación, echamos a andar el pozo, la reforma, que también estaba parado, y, estamos, ¿concepcional? echamos a andar el pozo Concepcional Lomas, a la par de la Universidad Rafael Antigua, que también estaba parado, está el pozo Colón 2, que estaba, que le mejoramos su capacidad productiva, y, y hay cuatro pozos, el ojo de agua, que está, el ojo de agua 1, el ojo de agua 3, el ojo de agua 5, y el ojo de agua 8, que, estamos cambiando equipo, para mejorar la producción, entre todos esos, esperamos que nos den, entre 105 y 150 minutos por segundo, que, esperaríamos tener adicionales, al, al, al agua, que tenemos el ojo de agua, hoy te va a contar el ojo de agua, bueno, esos son los planes, pues ahí están en, entonces creo que 40, pueden ser los que no servían en el programa, de 110 más o menos, había varios abatidos, ahorita, ya van menos, estamos recuperando esos pozos, de, 40, ese era el dato, más o menos, de 105, 108 pozos que tenían en pago, 40 no estaban funcionando, entre esos, estaba, el de los cotales, y el 4 días, sí, ajá, correcto, bueno, que tuvieron una gerente ahí, que pasó de noche en 4 años, que no le puso poco, parece ser, que, en una nueva administración, sí, van a ver de esos 40, unos 10, que se puedan rescatar, estimamos, estamos viendo, estamos haciendo estudios hidrogeológicos, para ver realmente, cuáles se pueden recuperar, y, por lo tanto, ahí van, ahí van, más de 10, y esperaríamos, o sea, la idea mía, es que de esos 40, usted dice, más o menos 20, creo que podemos recuperar, o 20, que trate de recuperar, y que recupere 10, o 12, porque, no es tan al 100%, que le pega uno, a esos temas, pero, pues, los mentirosos, que estaban antes de mi empagua, decían que eso ya no se podía hacer, aquí lo vinieron a decir, varias veces, que eso no, se podía hacer, aunque ahí estaba el espacio, que no es tan fácil, conseguir un espacio ahora, en la ciudad, donde hacer un pozo, tener un, cuarto de manzana, 20 por 20, 20 por 40, vale la pena pues, aquí están intentando, hacer eso, pero bueno, ingeniero, a mí me preocupa, porque vienen aquí también, todo el tiempo, los vecinos, con el tema, de la facturación, ¿qué van a hacer, con el tema, de la facturación, ya han visto ustedes, los errores, que terminan, en robo hormiga, como yo lo he llamado, que hace el pago, ya revisaron eso, pues, cualquier problema que hay, hay una unidad, que se encarga, de resolver la problemática, y pues si hay algún error, en la lectura, se corrige, pero más allá, de los errores, en la lectura, ustedes, o el sistema, de facturación, no es si usted, ya lo auditó, pero el que usted heredó, tiene, sin lugar a dudas, alguna especie, de robo hormiga, en un pago, o 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 en un pago, digamos, en este caso, repito, si hay un error en la lectura, pues se corrige, y en este caso, pues se corrige, bueno, también, te lo voy a enseñar, yo, el error, que termina pagándolo usted, que te viene robando su plata, pero, ¿han hecho alguna auditoría, el sistema? Sí, ¿han encontrado, que algo está mal? Está, digamos, en este caso, repito, si hay problema, de lectura, este es un recibo, como un montón, yo por eso le digo, vecino de la ciudad, bueno, usuario de Entagua, revise su recibo, revise su recibo, Entagua le gusta robarle, de a poquito, lo que ya hemos llamado, muchas veces, robo hormiga, usted siempre, fíjese, por supuesto, fíjese que la lectura, del medidor, sea la correcta, vaya de vez en cuando, a ver su medidor, para ver, pues, que vaya a la par, luego, vea usted, siempre en su recibo, estos dos números, que es el actual, que es el que se supone, que fue a medir, alguien de Entagua, y en el actual, el tipo, mire, la lectura del contador, son 2,185, y en el anterior, el anterior, vaya a ver, esa fue la del mes anterior, 30 días antes, la anterior, aquí dice, 1,176, su consumo de agua, es, es el actual, menos el anterior, si nosotros hacemos, esa recta acá, el actual, que es 2,185, menos el anterior, le da que, esta señora, que vive sola, por cierto, en zona 14, tanto en 21, ella, consumió, 9, metros cúbicos, de agua, y, la facturita, o el programa, cuando resta, le pone 21, le robó, le robó, no, robó, 12, metros cúbicos de agua, y eso, pasa constantemente, en un montón de facturas, se los hemos dicho, hasta el cansancio, las autoridades anteriores, nunca, le pusieron un coco, a este sistema de facturación, ¿qué piensa, de esos 12 metros cúbicos, que le están robando a la señora? Sí, hoy se le da razón, o sea, ahí hay una diferencia, que no es real, y le tomo la palabra, en el caso de la revisión del sistema, porque la unidad, hizo el sistema, es tomar los promedios, de los consumos anteriores, entonces, se da cuenta, en los meses anteriores, es 24, 23, 17, 20, entonces, lo que hizo el sistema, fue promedial, el promedio, es una maravilla, cuando no es estimado, que es de los temas, es real, ahí está real, pero le digo, ahí 17, 24, tiene razón, en este caso, déjeme ver con la gente, que maneja el sistema, tiene razón, yo lo que he pasado, en los últimos años, tuve bastante, estos casos, no sé si sigue el mismo, encargado de facturación, como ustedes, o la sugerencia de facturación, no sé cómo se llama eso, si es el sistema, te diría que he revisado el sistema, y tiene razón, los hemos revisado, y hay varios, pero, es la primera, por lo menos, es una esperanza, decir, de que alguien diga, porque aquí venían, a negar la matemática, 10 de los 5, 5, ellos decían, no, 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 los que venían antes, porque claro, ahí tenían un aumento de precios, de que hay errores, porque este error, no deberían ser, porque es una simple, eso, eso me llega a la otra pregunta, con la que quiero terminar, que le ofrece usted, ingeniero, desde la nueva gerencia, en Pagua, para la gente, que quiera reclamar algo, o sea, este tipo de cosas, o que sientan, que le digan, mire ingeniero, mire señor de Pagua, yo digo, solo en mi casa, por Dios santo, me salían, 200 de agua, y hoy me están saliendo, 8 mil, no, mire, tiene razón, ¿qué sistema distinto, para que el vecino reclame, va a poner, en Pagua, para resolver, estas diferencias? Sí, hay un concepto, que estamos tratando, de manejar en Pagua, es que, nosotros, no solo, digamos, el producto es agua, sino es el servicio de agua, y en el servicio de agua, entran en juego, varias cosas de servicio, y lo que estoy tratando, ahorita, es de ver, cómo mejoramos, la calidad de la producción, y de la resolución, de problemas, en este caso, pues, estamos en esos vecinos, viendo cómo, mejoramos la atención al vecino, para evitar, para mejorar, la relación, y para resolver, de manera más pronta, los problemas que hemos tenido, dentro de nuestro concepto, no solo es, el agua per se, que es el que distribuimos, sino también la atención, desde las cajas registradoras, desde el sistema, de pago, desde el sistema, de resolución de conflictos, o de problemas, que se tengan, lo tenemos que mejorar, y en este caso, pues, está el compromiso, de la gerencia, de ver cómo, nos metemos de cabeza, en ese sentido. Yo vi, pues, el tema de agua, van a hacer pozos, o van a reactivar pozos, que la gerencia anterior, no le puso poco, algunos temas, ahí distintos, pero en este caso, tan importante, ingeniero, no veo una idea, distinta, estamos, van a hacer algo, porque este tema, si es bien importante, es total, pero es que es cuestión, de mejor, de reforzar el área, de atención al vecino, y en ese sentido, estamos en eso, y en el tema de facturación, hay una, tenemos un comité, que preside precisamente, la licenciada, para ver cómo, logramos, corregir este tipo, de problemática, estamos conscientes, que hay problema, y lo tenemos que corregir. Bueno vecino, no se le olvide, revisar sus facturas, porque el programa, que venía del año pasado, trae justamente, que resta mal, resta mal, no a favor de pago, siempre, a favor suyo, perdón, resta mal, siempre a favor de pago, no me encontraron, ni un recibo, donde, le cobren menos a usted, siempre, siempre, estos errores, terminan, siendo pagados por usted, por eso le hemos llamado, Robo Formiga, y hoy, te aclaro, de que está mal, está mal, y que hay que arreglarlo, pasa por una, revisión del software, de por qué se equivoca, en estos temas, y pasa por un proyecto, o un proceso de mejora, para recibir, sus, quejas, que creo que los dos, están, montados hoy en esto. Para aclararle, que esta agresía, está tomando cartas, en la zona, como lo dijo el ingeniero, se está haciendo, ahí en la mesa, con auditoría, facturación, en la zona, donde se están realizando, los modelos, y lo mismo, de cómo se cobran, y en este caso, se están analizando, que se, que se restan en las lecturas reales, pero en este caso, me atrevo a decirle, que, lo que, el sistema actual, está, es que viene promediando, si usted ve toda la lectura, sesión de 20, cuando de pronto, hay una baja significativa, el sistema, le promedia, nuevamente los 20, sin embargo, por eso, ahora se está tomando, se está, el nuevo plan es, que la dirección de facturación, haga un análisis, de las cuentas, que tienen, un bajo consumo de pronto, porque son casos reales, donde, como dice usted, posiblemente, antes vivían, cuatro personas en una vivienda, actualmente, solo hay una persona, entonces, esos casos, se deben analizar, no se, no se pueden, para que, es más, yo le podría decir, que si el consumo, fuera de 100, 150 metros públicos, y de repente, baja a 20, bajó la mitad, ahí dice ese 29, 29, 29, y bajó a 9, y bajó la mitad, cuando el consumo, si usted lee, todos los consumos, que están ahí, bajaron a la mitad, porque bajó a 9, entonces el sistema, se lo va a leer, porque creo que está viendo mal, y bajar, digamos, no es, dice, real 24, real 23, 17, 20, y en este 20, le ponen un estimado, ponen un estimado, que esta ya, tenía el problema, si no me contaba, y en este, pues simplemente, le sale la medición, real, de 9, que por cierto, es una señora sola, la que vive en esa casa, Sí, entonces, cuando se da, una lectura, gráfica, de esta manera, el sistema actual, lo promedia, a los rangos, que se venían, los últimos cuatro consumos, cuando usted, se hace una revisión, a medidores, porque entonces, el medidor puede estar mal, y si la lectura, corresponde y es real, se hace la corrupción, en el sistema, que perverso esto, cuando usted, actúa, creo yo, bajo los intereses, del país, y en este caso, en Pagua también, porque, como no hay agua, para todos, pues seamos, conscientes, con el uso de agua, usemos, la menor cantidad, de agua posible, porque el agua, no hay para todos, si el agua, que usted usa, o las horas, o los minutos, que se le daña de más, o si cuando se está lavando los dientes, deja el servicio del chorro, guarda para darle, esa agua, es agua que no le va a llegar, a otro vecino, cuando usted es consciente, y deja de gastar agua, y trata de ser más eficiente, en el uso de agua, en Pagua lo compensa, cobrándole, de más, falseándole, los datos, de consumo, en lugar de premiarlo, pero bueno, pésimo, lo que están haciendo, pues sí, qué bueno que lo revise, porque lo que queremos, es que la gente, sea más consciente, y con el agua, porque no la estamos tratando, no tenemos agua con todos, vale, si usted se baña, 15 minutos, y se va a bañar 7, usted sí le está haciendo un favor, a otro vecino, de la ciudad de Guatemala, eso creo que sí es, así es, independientemente, de la administración, de Pagua, así es, y qué triste que pues, el que, como se explicaba la licenciada, el que hace eso, pum pum, le cobremos de más, había que revisar, esa política, es perversa, para los mismos intereses, de la ciudad, es que es perversa, pero bueno, yo le agradezco mucho, vecino, no se olvide, la semana del agua, recicle, no use tanto plástico, y lo más importante, si puede consumir, un poquito menos de agua, sobre todo, ahorita que estamos, en verano, donde las principales fuentes, de agua caen, se lo van a agradecer, lugares tan golpeados, como zona 7, zona 18, zona 24, zona 21, su ahorro de agua, le va a ayudar, a los vecinos, de otras zonas, que si se la pasan, muy mal, por la falta, de agua, y bien, hasta acá el video de hoy, recuerden que ustedes, tienen la última opinión, que pueden dejar, acá abajo, en la cajita de comentarios, dicho esto, nos vemos, hasta el siguiente video, adiós, y, y, Gracias por ver el video.